Miren, no, no, miren, famoso japonés que sigue a la selección argentina en todos los lugares, este entra en el sector cordobés, dice que tiene una bandera de la mona jimé, ¿cómo es la mona? No, no, mirá, mirá cómo la sabe, tío. Pero mira, 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 qué ironía, qué maestro. ¿Cómo te llamás? Soy Samucato, hincha de Boga, sí, de Japón. ¿Qué canción de la selección argentina nos podés cantar? Ya nos cantaste una de la mona, te dejo aquel micro para que nos cantes, dale. Yo te tengo la bandera, sí, mirá. Ahí está, mirá ese plano, hermoso, para Córdoba, te están viendo en Córdoba, te amas en Córdoba. Sí, sí, soy cabrón curado. ¿Cómo de vuelta, de vuelta, de vuelta? ¿Qué dijiste? Soy cabrón curado. Argentina, hoy te vinimos a ver, ponga huevo, hoy no podés perder, te llevamos dentro del corazón, esta hinchada se merece ser campeón. Soy cabrón curado. No, no, no.